Este lunes en La Habana a los 70 años de edad, muere José Luis Cortés, el tosco, debido a un accidente vascular encefálico hemorrágico, según informó el Instituto Cubano de la Música. Su apellido, como todos conocemos, era Cortés. No tenía nada que ver con la tosquedad. Pero bueno, le decíamos el tosco. Y a su decir, uno tiene que conformarse con lo que viene y con lo que le toca. Y dentro de eso, buscar la forma de vivir la vida lo más placentero y exacto posible. Muchos fueron los premios otorgados como el Premio Nacional de la Música, y muchos también los que trabajaron a su lado. Veamos las impresiones sobre este maestro de músicos. Cuando nosotros empezamos este proyecto, José Luis, es siempre decir, vamos a hacer buena música, pero para el bailador. Y era difícil porque siempre la gente asocia que la música popular tiene que ser menos elaborada. Y la música de la banda ha sido una música elaborada, pero con el sabor del pueblo, con otra mecánica diferente que ha sido el referente para todo el mundo. Y Pupi, además compartiste con José Luis cuando Bambán en la etapa de... La suerte de su vida inicial como músico. Pero José Luis Cortés, realmente el trabajo importante que hizo dentro del movimiento de la música desde el punto de vista, como instrumentista sobre todo, y como arreglista. Los metales, como le escribió José Luis a los metales, realmente, verdad. Aparte de eso, otra cosa que marcó también entre eso, que es la forma de interpretar los tumbados. Y Emilio también, Emilio Morales. Que es una cosa que se... que marcó también pauta dentro de la música popular cubana. Ya ahí sabe lo que estaba diciendo ahorita. Fue la habilidad que tuvo José Luis como arreglista de conjugar el virtuosismo, pudiéramos decirlo, con el sabor de la calle. Entonces, eso no había sucedido. Mira, yo en primer lugar tenía que estar aquí porque estar al lado de José Luis es estar al lado de la música cubana. Es estar al lado de la excelencia frente al trabajo musical. Dentro de un grupo que están haciéndolo en este país. Y dentro de también él sigue distinguiéndose dentro de ese grupo. Y creo que no es solamente el maestro Chucho Valdés que se moja las manos en la tinta y tira. Porque yo he vivido eso al lado del maestro José Luis Cortés. José Luis Cortés creo que es cubanía. Creo que es el sentir del pueblo. Creo que es lo que la gente dice en un solar, en una bodega o en un cine. ¡Suéltala! ¡Suéltala!